¿Qué tal amigos? Aquí es Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Days Gone. Sigamos con la aventura de Daycon. Vale, voy a coger la moto ahora. Después de estar con Taker y Alkaï. Llevaré las medicinas a Taker. Llevaré las medicinas a Copeland. Alkaï vende armas mejores que las que tienes. Manny prometió ayudarte a arreglar esa mierda de moto tuya. Hostia, hay que decidir chaval, pues lo voy a llevar a Copeland. Misión completada. Ok. Historia actualizada. Detalle de único de persiguiendo a Leon. Vale. Veamos. ¿Qué tenemos ahora? Entrega a Copeland. Vale. Entrega a medicinas a Copeland. Pero se ha demarcado ahora a limpiar los nidos. Que es despejar la zona infectada. Podríamos ir ahí. Y así la cereza que es como una secundaria. Y luego ya ir a la principal. Tenemos un largo recorrido. Tenemos un largo recorrido. No tengo semejante idea si aquí podemos hacer viajes rápidos ahora o más adelante. No tengo ni idea. Imagino que no, porque la gracia es ir con moto. Vaya. Vamos para allá. Vamos para allá entonces. Tenemos el depósito lleno. Ah, no, no tenemos el depósito lleno. ¿Y dónde podemos encontrar gasolina ahora? Bueno. Digo yo que encontraremos por el camino, ¿no? A ver, porque estamos por aquí en medio. Nos estamos metiendo donde no debemos. Para salir tenemos que ir por aquí. Vale, ok. Vámonos. Porque aquí... Oye, ¿qué necesitas? Aquí tienen gasolina al igual. No, no, que estamos... Estamos ya en reserva, como dices. Ah, mira, repostar. Vale. Reparar y repostar. Perfecto. Y reparar también. Ah, reventada, dice. Tú sí que estás reventada. Vámonos. Perfecto. Chao. Chao, chao. Abreme la puerta, que me largo. Espera un momento. Te abro. Tiempo a que se las recompensas. ¿Qué nos pueden dar algo aquí en recompensas? Bajo. Vale, esto es para vender. Pues dile que mueva el culo. Hasta otras. Sí, ya me pasaré. A ver, si entrego uno, por ejemplo. ¿Puedes acanjear recompensas? Mucho trabajo para una oreja. Bastante confianza da. Vale, 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 vale. ¿Eso es todo? Vale, con Hot Springs. Pues vale. Y para ir ganando confianza con esta banda, ¿no? Vámonos. Más o menos vamos ya entendiendo un poquito con el juego, de qué trata. Nos tenemos que ir acostumbrando, ¿eh? Eso sí. Ok. Llegamos un largo recorrido ahora. Vamos para allá. Hacemos sentados. Chaval, toma. Me lo iba por delante, chaval. Ojo que me quemo el árbol, chaval. Vale, entramos ya en carretera. Tenemos una larga travesía, ¿eh? ¡Hostia! Necesita ayuda a este. ¡Toma! ¡Hostia! Vale, esto es como una pequeña ayuda, ¿no? Aguanta, aguanta. Ya voy. ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento. ¿Campamento? Sí, sí. ¿Dónde? Enséñamelo. ¿Dónde? Iré. Vale. Envía suficiente al campamento de Hot Spring. 200. Campamento de Copeland. Más 500 y más 100. Ah, vale. Podemos enviarlo donde queramos. En el campamento de Copeland ganamos 500 de confianza y 100 dólares. Ahí ganamos 200 dólares. Hombre, el más cercano es Hot Springs. Venga, vamos a mandarlo ahí. Ve hacia el Three Finger Jack. Encuentra a Salomeo de Hot Springs. Habla con Alkaid Turner. Él te ayudará. Gracias. Gracias. Pensaba que no lo contaba con él. Gracias. Sí, diles que fue Deacon Saint John. Ellos la conocen. No pares y escóndete en todo momento. Y aquí el que iba con él ha acabado... Por cierto, ¿por dónde se ha ido él? Ha desaparecido así de la nada, ¿no? Vale, guay. Vámonos. Espérate, que me he desviado, creo. Ah, no. Por aquí podemos ir bien. Vale, vale. Vale, antes, ¿eh? Vale, antes, ¿eh? Vale, ahora me había dicho... A ver, yo estoy flipando. Ahora me han llamado de aquí. Hablo con TAC. Voy a acampamento de Hot Springs. ¿En serio? Estoy a cazar recompensas. Vale, me voy a dar por culo. Me voy a ir. Ya voy de camino hacia... Estas misiones. Pues de nada. No hay de aquí. Llegamos. 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 Aquí es una zona de nidos, Jamin, ¿eh? De momento, como dije en el capítulo anterior, no quiero pararme... ¿Ves lo que le dice a la Daikon? Que volveré luego para acabar de abrazaros. No quiero pararme ahora, ya que encuentro que... A un nuevo y lo suficientemente bien armado y tal para... Para acabar con tantos infectados, ¿no? De golpe. Al igual sí, pero... Me quiero esperar un poco. Estoy consiguiendo mejores armamentos y tal. Y obviamente me quiero... Dedicar a las misiones principales, ¿no? Vale, estamos cerca ya. Aunque ahora vamos a ir... Vamos a ir ahora a estas... Aquí está la misión de... Dentro de las medicinas a Copeland. Pero quiero ir primero aquí. Despejar a zona infestada en el aserradero, ¿vale? Quiero ir aquí a matar a estos de aquí. Digo yo que no debe ser muy complicado. Bueno, ya vamos a la mitad del depósito aún. Vamos bien. Vale, toca subir. Es por todas partes, ¿eh? En el testado. Voy a ir por aquí, atajando. Madre mía, esto quinta de que ahí estaba lleno, ¿eh? Vale. Voy a intentar matar en sigilo unos cuantos. Así. Aquí hay uno, a ver si no me ve. Si podemos matar en sigilo, mejor que mejor. Nos agarramos. Vale, las infestaciones de engendros son áreas muy peligrosas en las que engendros se han engregado para construir sus nidos e hibernar durante el día. Quema todos los tidos de una infestación para despejar una ruta hasta un punto de viaje rápido. Ah, ¿ves? Vale. O sea, así tendremos un viaje rápido. De hecho, ha embarcado ya algunos. Antes, como os he dicho, mira, ¿ves? Aquí hay este. Ahora no podemos, creo. Pero esto es un punto, o sea, un viaje rápido, creo. Vale, 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 vale. Ok. Ojo. Toma. Ahí la llevas. Yo no sé hasta qué puntos puede ser de complicado esto. Vale. Pero bueno. No sé si lo que hay que hacer es achicharrar, o sea, quemar las casas que hay y tal. O exactamente no tengo ni idea. Es aquí, por ejemplo, esta casa. Vale, hay que reventar eso. Pero es que claro, vamos a llevar la atención que te cagas. O vamos a hacerlo tú, ¿por qué no? Esa es. Un poco de acción no viene mal. Ahí, ahí. Me diré a mí, majetes. Ole. Esto ya empieza a molar. Vale. La cosa trata de eso, ¿eh? De ir reventando los tanques. Para que se vaya encendiando todo. La verdad es que hay uno que lo ven, que te ha matado desigilosamente, si no me ve. Lo mío. Pero bueno. Toma. 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 Ahora. Ha probado mi lucid, ¿eh? ¡A la mierda! A la mierda, dice. Vale. 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 Ya hemos quemado un nido. Entonces, hay que seguir buscando... Vidones para explotar. Vale. Vale. Que no me vea este. Quiero pillarlo con la espalda, al ser posible. Si no, aquí. Ahí está, tonto la cabeza. Y listo. Vale, ahí estoy viendo otra de esto. Que no sé que si hay que reventar todo. Estoy bastante... Inseguro de esto, ¿eh? No sé cómo va el tema. A ver si miramos el mapa ahora. Quiero un marco aquí. Una despeja de la zona infestada del aserradero. Vale, ok. Ok, hay que limpiar más. Voy a llamar atención por aquí, a ver si vienen unos cuantos zombies. Ahí va a estar lleno. Vale. ¿Quieres probar mi bate? ¿Quieres conocer a Lucille? Toma, Lucille. Pero bueno, dos contra uno. Toma. Vale. Que yo fui boxeador en mi otra vida. Toma. Ah, bueno, me has muerto aún. Madre mía. Si te pidas como los gatos. Ok. Está lleno el chaval aquí. Vale. Veamos qué hay dentro de este almacén. Vale, ya estoy viendo. Marcado en el mapa, tío. Esto hay que encendiarlo. Vale. Ah, que aparecen ahí. Vale. Yo lo he destruido. Te pegas tres tiros en la cabeza y no muere, eh. Bueno, ya, hombre, muere. Vale, aquí nos marca otro nido. Aquí, ¿ves? Está lleno, chaval. Voy a coger esta chula. Está de mano. Es que el bate ya, ¿cuánto me queda? No, por ciento. Se me va a acabar destrozando. Arrojadizos. No, yo quiero hacer cóctel. Ahora, mi pregunta es... Ah, vale. Elaborar. Vale, ok. No me jodas. Es que cada vez... Me he dado cuenta que cada vez que lanzas esto aparecen infectados de dentro del nido, claro. O sea, que viven ahí dentro de ese nido tan raro, tío. Me jodas que ahora vuelvo a empezar todo esto, tío. Bueno, ahora ya sabiendo cómo se hace. Sí, sí, volvemos a empezar, tío. Putada. Voy a quedar en mi man. ¿Os gusta eso, eh? Venga, hijos de puta, vamos. Eso explotará. Me gusta. Bueno, y no me han visto, eh. Y vamos por aquí. Ahora que ya sabemos cómo funciona... Venga, vamos, vamos. Vale. Bueno, aquí va, cabrón. Vale. Un nido menos. ¿Cuántos? Sí. Ahora me das cuenta... ...que la luz les molesta, eh. ¡Hostia! ¿What? ¿Cómo se ha manchado encima este? ¡Hostia! Venga, que vengan aquí. Le voy a tirar... ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! Pasada, chaval. ¡Van a venir, tío! ¡Se canchan! ¡Madre mía, eh, tío! Ha estado guay ahora, eh. Ahora me han venido este golpe. Vale, vamos a curarnos. Entremos aquí dentro. Joder, ¿vos habéis cagado todos a la vez o qué? ¡Joder! Putos engendros. ¿Qué cojones hacéis aquí, eh? ¿Qué coño? Empieza a hacer frío. Se os ha hecho un ca... A ver, ¿hagrá uno de ahí? Vale. Perfecto. Vale. Iremos con la hoja. Hay que tener cuidado. Entrado en calor. Mola, mola. Ya empieza a emularme esto cada vez más. Ok. Vamos de esta hacha. Ahora esta vez ya no nos van a pillar de imprevisto. Venga, tíos. Hostia. Es que aquí demasiado cerca. Ok. Bien. Y luego veo que cuando pasamos por encima... ...recogemos orejas y tal de los infectados. Ah, mira. Aquí de hecho sueltan... ...desivio de nido. Ah, eso nos va a dar... ...es seguro que lo podemos vender... ...en los diferentes campamentos... ...y te dan... ...algo a cambio, ¿no? Nosotros vamos a cogerlo. Ah, y aquí hay un arriba, chaval. Voy a elaborar un molotov. Otro por aquí... ...y otro por aquí. Vale. Lo echamos. ¡No! ¡Hostia, que me he quemado! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Horre de icona! ¡Madre mía, tío! ¡Qué pasada, eh, tío! ¡Súper lento y recargando! ¡Vale! Vale. Bueno, a menos ya lo hemos conseguido. Vayamos a recoger... ...los residuos. Está muy guapo, eh, tío. Ahora me está empezando a gustar... ...el tema de... ...de esto, de ir... ...de ir quemando los nidos. Está bastante entretenido. Vale, ok. Tenemos ya... ...mapa... ...5. ¡No falta solo uno! Un nido solo nos falta... ...de esta zona. Vamos a ver dónde está. Seguramente ande por aquí, eh. ¿Y veis? Ah, bueno. Puedes estar ahí perfectamente, eh. Aquí en la casa. Aquí. Claro. Sí, un nido. Vale, vosotros seguid... ...no tenéis ni caso. Venga, chicos y chicas. Vamos allá. Voy a aprovechar los bidones que hay por aquí. Vale. Visión completada. Limpiar los nidos. Perfecto. ¿Era el último? Por fin. Nuevo punto de habilidad. A ver. Tomate cuerpo a cuerpo a distancia de supervivencia. Vamos a ponerlo en... ...a ver supervivencia que tenemos. Se muestran las plantas en mi mapa. Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la visión de supervivencia. Venga, esto puede estar bien. Nuevo navidad, dos disponibles. Ok. Aumenta el alcance de la visión de supervivencia. Genera menos ruido al moverse o caer. Esto es muy interesante. Capacidad de reunir el doble de plantas de recolectarlas. Ya está bien, está bien. Bueno. Toma. ¿Qué pasa? Sí, sí. Siempre dice lo mismo. Échate un rato y descansa. Vale, vamos hacia el campamento Coopeland. Entrega Coopeland. Vamos para allá. Lo que estaba diciendo antes de los viajes rápidos... Se supone que esta marca son los viajes rápidos, ¿no? ¿O qué? No puedes viajar rápido y... ...moto demasiado lejos. Ah, vale. Para viajar rápido tenemos que tener la moto al lado. Pues vamos a... Ahora ya sabiéndolo. Para no ir siempre con la moto para arriba y para abajo. De vez es cuando sí, porque al final es la gracia de este juego. Pero... Para no tener que ir siempre con la moto... Haremos viajes rápidos, ¿no? Ok. A ver, nos subimos. Mi pregunta... Mi pregunta es... ¿La moto se viene con nosotros o...? Me parece que quisiera hacer viaje rápido aquí. Nos deja hacer viaje rápido, vale. Aquí no tenemos ningún viaje rápido. Y de todas, como no está muy lejos... Aquí vamos a ir en moto, ¿ok? Aquí tenemos uno en el puesto de control de enero, pero... Casi que no me interesa. Iremos en moto hasta allá. Repostaremos ahí y seguiremos. Uy, me he como largo. Ok. Bueno, pues ha estado entretenido. El tema de ir limpiando los nidos... Está bastante chulo, ¿eh? No pensaba que me fuera a gustar tanto. Está bien. Luego tenemos que ir descubriendo también a ver para qué sirven los residuos de los nidos. Que vemos que podemos ir recogiendo. Veremos a ver para qué sirven. Supongo que para venderlos o algo. Al igual para ganar puntos de confianza con... Con alguno de los campamentos... No sé. Que guapa está hecha la ambientación, ¿eh? Se ve ahí todo lleno de... ¡Hostia, estamos por un lago! Se ve todo de... Como se va moviendo por el viento. Vale, llegamos al campamento Copeland. Soy de Icon. Abrime la puerta. No creía que fuera a ver que tal. Voy a dejar la moto aquí. El mecánico. A ver, tú. A ver. Repuéstame. Y repárame. Ahí, perfecto. De momento de rendimiento no quiero cambiarla. Pero bueno, de eso se trata también de ir mejorando la... Ok, a ver qué nos dice. Hola, Cope. Creo que Leon te traía esto. Vic. Has hecho una sabia elección. Muy sabia. Ve a ver a Mani. Igual puede ayudarte con tu moto. Eh, Vic. Ok, entré a Copeland. Campamento de Copeland. Subimos confianza. 100% persiguiendo a Leon. Leon es un ladrón de medicinas y un asesino. Y han puesto precio a su cabeza. Ok. Detaño que estoy persiguiendo a Leon. Continuar. Mani, sigo cabreado. Vale. ¿Qué necesitas? Hola. A ver, aquí comenciante. Silenciador de arma de mano. Hostia. Esto está ya bien. Munición de rifle de asalto. Rellenar. Algo más que pueda hacer por ti. Vamos a rellenarlo de munición. Sí. Te arreglo el arma y te la dejo de la hostia. Silenciador. Perfecto. Vale. Aquí estaré, Silenciador. Hola. Dios, Dick. ¿Has oído eso? Helicópteros negros. Los federales siguen dando por culo. Sí. ¿Te puedes creer? Sí, me lo creo, me lo creo. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? No, Cope no va a callarse. Dice que eso demuestra lo que él decía desde el principio. Que los federales están detrás de todo esto. ¿Sí? ¿Sabes lo que te dijo? Todo ese rollo conspiranoico. ¿Crees que tiene razón? Vale, este te da 2 y 3. Vale. A ver, veamos mapa ahora. Vale, de momento solo tenemos marcada esta que habla con Tag. Parece que nos quiere volver a hablar con nosotros. Y Copeland aquí no tiene nada, ¿no? Está ahí tranquilito. Cocina. A la cocina podemos entregar piles de animales o carnes y hierbas. Acá a mí también nos dan... Vale. Más confianza. Está bien. Al momento no ven de todo aquí porque como... Imagino que iremos... No creía que fuera a verte tan a menudo. ¿Cómo te va? A ver el mapa. Nos acercamos, ¿no podemos ver todo lo que hay? No, no. A ver, vamos a ver... Vamos a ver... Un momento aquí. Rendimiento. A ver, podemos mejorar la moto. Que hasta ahora no lo hemos hecho. Motor normal. Motor 1. Subimos un montón la velocidad y la vida útil. 1.200 cuesta. A ver, vamos a ver tubo de escape. Reducción de sonido y vida útil. Hombre, hostia. Está guay esto, ¿eh? Poder mejorarla. Depósito de combustible. Que pasada, chaval. Vamos a mejorar esto. Buena elección, tío. Buena elección. Bastidor. Esto debería durarte un tiempo. Vamos a mejorar la moto ahí a saco. Sin nitro. Aún no podemos usar nitro, ¿no? Neumáticos. A ver, vamos a ponerle el motor nuevo. Tubo de escape. Prefiero gastarme la pasta, sinceramente. En la moto que hay que ir mejorándola. Y los neumáticos si me lo gastaría todo, Pedro. En el momento los neumáticos los dejo para todo momento. Estética podemos ver. Paro delantero. Ah, no cuesta tanto estas cositas, ¿eh? Ruedas. ¿Dónde podemos? Boca de escape, uno. Esto es más estético, vaya. Bueno, vamos a poner este. Genial, necesitas algo más. Rebarros delantero. Ok. Y carenado. Quiero ponerle este porque... Este... Bueno, lo veo muy chulo. Así que quiero esperarme al siguiente. Necesitamos nivel 2 de confianza. Seguimos a 12.500. Cintura, a ver. Metálica, mate. Qué chulo, tío. Cambiarle el color. Está muy guapo esto, ¿eh? Me mola. La ponemos así en azulito, ¿o qué? Así me gusta. Azul mate. Hola. Tik. ¿Qué quieres? El rojo también está muy chulo, ¿eh? Verde, va. Buena elección, tío. Buena elección. Azul mate. ¿Cintura de bastidores esto o qué? En uso actualmente. Yo quiero el negro mate. Y pegatinas podemos ponerle. Hostia, el halcón. Chico la llama de ahí. Qué chulo, ¿eh? Se llama un puñal ahí grabado en un corazón. Qué guapo, tío, ¿eh? Este mola mucho, ¿eh? El alcohol también. Pero este me hace mucha gracia. Segunda guerra mundial. Ok, venga. Ya hemos tuneado un poquito nuestra moto. ¿Dónde está nuestra moto ahora? Aquí. Tío, vaya cambio, ¿eh? ¿No habíamos llenado el depósito? Dice que has estado echando una mano en el campamento. Qué cabrones, chaval. O sea, bien toca la moto, ¿eh? Ok. Vámonos con nuestra moto renovada. Y vayamos ahora sí. Porque no podemos hacer viaje rápido, ¿verdad? Hasta aquí. No tenemos... O al menos cercano. Aquí sí que podemos. No puedes viajar rápido en el estado actual, ¿por qué? A ver, un segundo. Ahora sí, viaje rápido. Aquí también viaje rápido. Vamos a hacer... Aquí hay otra zona de infectados. Cuatro nidos tenemos. Destilinador de infestaciones. Y esta marca, cazador de emboscadores. Vale, esos son los emboscadores. Los malos de estos que yo encuentro por el... Ok. Pues parece que no tenemos ningún viaje rápido. Quitando este, que total está aquí al lado. Así que vamos a ir de moto hasta allá, ¿eh? Vamos a ir a volver ahora a contar. ¿Estás ahí? Puser, ¿por qué no estás en el pulpo, Carlos? No podía dormir. ¿Te acuerdas de lo que dije en el túnel? No subas allí, Dick. Te va a volver loco. Puser, ¿yo? Subo allí porque hay objetos. Veo. ¿Qué? 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 Los he visto, Dick. Aquí, en la mesa. Hoy mismo. Los mismos que tenía en la boda. De acuerdo. No voy a... Mira. O sea, descansa. Tengo que irme. Con... Luce está como una cabra, ¿eh? ¡Ojo! Corre más, ¿eh? Ahora, y se nota que va mejor ahora, en manejo. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, os anadines. He roto otra maldita cuchilla esta mañana. En nuestra supuesta utopía global, en vez de obtener los mejores productos de todo el mundo, teníamos los más mierzosos que la mano de obra barata extranjera podía producir. En los últimos 50 años, todo se hizo para romperse, para que no pares de comprar. Había que tener el último coche, el último móvil, el último todo. Aquí hay nada de su dinero, que al igual podemos hacer una base aquí o algo, ¿eh? ¿Querías algo hecho para tú? No se puede salir del país, ¿no? Necesitas auténticos trabajadores americanos al mando. Cuando hacemos algo, resiste el paso del tiempo. Las mismas manos que construyeron este país, resisten a todo lo que este nuevo mundo nos eche encima. Nuestros caminos se doblan, pero no se doblan. Y nosotros tampoco. Aquí Marco para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Pues yo los veo bastante rotos, Cone. Pero oye, lo que tú digas. No hay nada malo en un poco de consumismo. ¡Joder! ¡Me vendría bien una moto nueva ya mismo! ¡Qué fuerte, tío! Me encantan los comentarios que va haciendo Deacon. Cuando escucha Radio. ¡Hostia, pedazo de salto! ¡Qué pasada, tío! ¡Ojo, lobos! Lobos llevando a matar un peligro en alguna ocasión. ¡Vale, estamos ya acercándonos, eh! Mucho mejor el manejo de la moto, eh, ahora. Desde que la hemos mejorado. ¡Tú, pringao! Ok. Nos acercamos. ¡What?! ¿Qué hacían esos aquí, chaval? Para eso me querían aquí, ¿no? Porque nos estaban atacando. ¿Cuántos emboscadores de mierda? ¡Abrir la puta puerta! ¡Abrir! ¡Espero que nos traigas algo derrante! ¡Vamos para adentro! Vale. ¿Hacia dónde tenemos que ir, ¿hace ahí? Me dejaré aquí la moto. Vale. Ah, está aquí Taker. Encargo disponible. Encargo es de campamento. Los líderes de los campamentos subcontratan a menudo las labores que necesitan que se lleven a cabo. Completar este mission y encargo te recompensará con confianza y crédito de este campamento. Presta atención a las llamadas de radio para saber cuánto hay un nuevo encargo o misión disponible. Vale. O sea, son como misión secundaria. ¿Hace un error con un errante con la cara llena de cicatrices y una llave de ruedas? Se llama Limbo. No lo conozco. Vino ayer al campamento a cobrarse recompensas. Echar un trago. Parece que no se ha ido hasta temprano por la mañana. Tag, no soy el de seguridad. Habla con Al-Kai. Ha matado a golpes a un hombre, Dick. Y a una mujer. Bowman y Hewitt. Ella tenía la cara machacada. Irreconocible. Hewitt. María. ¿No? Joder. Ese gilipollas. Limbo. ¿Ves de por aquí? Al-Kai dice que vive en una torre de vigilancia del servicio forestal en la ladera este de Three Finger Jack. Sí. Sé dónde está. Me ocuparé. Eso pensaba. Bien sangriento. Localiza a Limbo. Así se llama la misión. Vamos a ver. A ver. ¿En qué zona está? Ok. Localiza a Limbo. Pues vamos para allá, ¿no? Echar mancha atrás. Podríamos echarle gasolina. Al final hay que ir echándole todo el rato gasolina, porque si no... ¿Estás aquí por tu moto? Depósito vacío, ¿eh? Algún día se nos acabará a las aves, ¿no? ¿Vuelve pronto? Quizás algún día se nos acabará. Yo por ahora, a veces que he ido, me han puesto gasolina. Adiós. Adiós, adiós. Abrime. Espera. Vamos para allá. Luego veo también que por el mapa nos van apareciendo interrogantes. En las cosas son zonas nuevas. Pumas. Pero de momento no quiero ir. Como ya he dicho anteriormente, quiero dedicarme a las misiones que me van apareciendo. Y poco a poco ya iremos explorando un poco el mapa y zonas secundarias y tal. Hostia, que tal el gazo me he metido. Mira, a ver. Aquí abajo, por ejemplo, hay interrogante. Normalmente hay algo ahí abajo, pero de momento no quiero ir. Hay que subir arriba del todo. Hay un francotirador, joder. No me jodas. Necesitara para reparar la moto, vale. Buen momento, coño. What? Qué cabronazos. Cómo odio los francotiradores estos, tío. Vale. Y tengo que subir hasta ahí arriba, ¿no? Bien. Lo bueno es que cómo me ha dado. Por cierto, ¿dónde está mi moto? Ah, está ahí. Esto es Radio Oregol Libre. ¿Dónde está? La verdad os hará libres. Durante la Revolución Americana, cuando luchábamos por nuestras libertades, obtuvimos el hermoso derecho de tener y portar armas. Un derecho que usábamos para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Hasta que el cada vez más poderoso gobierno federal tuvo miedo de la gente que juró proteger. Con los años, nos fueron quitando todos los derechos de armas que podíamos. Usando unos cuantos tiroteos como excusa para restringir los derechos que Dios nos había dado a los ciudadanos americanos. Regulación de armas. Y ahí se cargaron... Qué pesado, Copelandia. Nos ha pegado un tiro francotirador, pero... No hemos podido salir... Ilesos. Estamos cerca. Objetivo de recompensa. Los objetivos de recompensa son asesinos buscados en los campamentos de supervivientes. Para completar un encargo, localiza y acaba con el objetivo. Luego vuelve con una prueba de su muerte. Está lleno de enemigos esto. Hostia, chaval. Vale. ¿De dónde me están disparando? Ah, la ha muerto ¡Mala puntería que tienen los cabrones! ¡Asómate! ¿Dónde está el limbo? Ok Debe estar ahí arriba, ¿no? Parece ser Al menos sale marcado eso ahí arriba Vale, tenemos un montón de recursos para recoger ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡No te mueves! ¡Se esconde! ¡Entrad! ¿Tú? ¡Toma! ¡Fecho! ¡Ahí estás! ¡Míralo! ¡Consigue las llaves de ruedas! ¡Consigue las llaves de ruedas como prueba de su muerte! ¡Perfecto! Perfecto, perfecto. Más munición. Munición, perfecto. Voy a liberar monotops para que así... Hay muchas cosas que al igual no voy a dejar recogerlas porque voy lleno, vaya. Pero ya está, ya le hemos matado a todos. Ha estado bien esta zona, eh. A poco a poco le vamos cogiendo el gustillo al juego. La verdad que no está nada mal. Muy entretenido. El tema de los infectados también está muy bien, muy chulo. Y la verdad que a poco le voy... Me va gustando más el juego, vaya. ¿Hay algo? Catarra. Una de madena, chaval. Prefiero la hacha. Está muy lleno, está muy lleno. Y esto con gasolina. Que nos puede ir bien para llenar el depósito ahora un poco. More. Estamos donde lo hemos dejado antes por ahí, ¿verdad? Aquí se ha quedado. Vale. Vamos. Vale, ya tenemos que volver al campamento, ¿ves? Sí. Volvemos al campamento para... Ah, nos ha salido algo aquí nuevo ahora. Visita a la lápida de Sara. ¿Qué has hecho? Vale. Bueno, esta la dejaremos... Para más adelante. Regresemos ahora al campamento. A ver un momento, porque aquí estoy bien, ¿no? Antes de irnos. Y claro, podemos recoger cosas de esta gente. Ah, pero está muy lleno, ¿eh? Estelizador, estelizador... Entonces, nada. Normalmente te sueltan cosas para curarte y tal. Y bueno. Tampoco es que sea muy necesario. Además, imagino que en dificultades más altas, pues sí. Es más útil. Hostia, nos están esperando, chaval. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Un francotirador por ahí. Ese de antes. Pero igual no nos volvemos a cruzar. No lo sé. ¡Hostia! Lo he tropeado, chaval. Bueno, pues... Ya que estamos... Carne. Carne, dices. Tampoco le me intenté matarlo, pero si nos ha cruzado aquí en medio... Pues nada, se la llevo. Poco a poco nos vamos manejando mejor con la moto. Muy bueno, eh. El juego, la verdad que poco a poco. Lo que llevo diciendo durante todo el capitulo. Cada vez me manejo mejor con el tema de armas. Con el tema de la moto. Cada vez me ha hasta gustado más lo que es la historia del juego en sí. Y de lo que trata. Que es en plan... Ir haciendo misiones. Ir limpiando... Zonas infectadas de... De zombies y tal. Y la verdad que está muy chulo, vaya. Vale. Llegamos de nuevo al... ...acampamento este. Oh, me ha pegado. Sois muy lentos, eh. No me importa. No me importa. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Dónde está...? Ah, está ahí, ¿verdad? Está caer, ya estoy aquí. ¿Encontraste a ese mamón? Sí. Tengo a diente de hierro, como pediste. Buen trabajo. Dick, tú eras siempre el único en el que podía contar para hacer lo que haya que hacer. No sé a dónde os habéis ido, Buser y tú, pero me alegro de verte. Andamos por ahí, Tac. Si necesitas algo, ya sabes cómo comentar. Ve con Alcai, actualizaré tus créditos. Ok. Misión completada. Bien sangriento. Me ha gustado esta misión, eh. Muy chula. Trata recompensa, trata, trata, continuar. Vale. Encargo de la historia. ¿Qué has hecho? Visita la lápida de Sara. Vale, esa es la misión que nos ha salido antes, que hemos visto. Y es la siguiente. Así que... Justo por aquí, gente, lo vamos a ir dejando. Este capítulo muy interesante, el juego lo hemos dejado. Ahora tenemos otra misión, también muy interesante para seguir avanzando en esta historia de Deacon. Me ha gustado este capítulo porque hemos hecho nuestra primera limpieza de infestados. Hemos también hecho una misión en la que hemos tenido que matar unos cuantos emboscadores. Un capítulo bastante variado, bastante lleno de sigilo y acción. Y de lo que trata el juego en sí, ¿no? Pues veremos más en el próximo capítulo, gente. Ya sabéis, un like para seguir apoyando la serie, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!